ah la vida es un chiste he decidido cantar una canción esta canción no soy muy bueno cantando ni siquiera en el baño pero voy a cantar una canción esta canción se la dedico a todas las personas que son soldas la canción silencio dice así gracias espero que les haya gustado la canción silencio